Hola amigos, soy Jacques Levy. He escrito el libro Robo al Banco Nuevo Mundo, La verdad sobre la persecución a la familia Levy, que pueden descargar gratuitamente de www.roboalbanconuevomundo.com Les he estado leyendo capítulo por capítulo y me toca leerles el capítulo 2, El Banco. Y empieza con un pensamiento. Al bueno se le alienta, no se le elimina. Fundar un banco y tener éxito en el propósito no es nada fácil. Para hacerlo no se requiere solo dinero, sino, y sobre todo, perseverancia, honestidad y responsabilidad. Pero hay otro ingrediente sin el cual es imposible, reglas claras y un estado independiente del poder económico. A principios de los 90 el país vivía una profunda crisis económica y política. El primer gobierno de Alan García de 1985 al 90 había sido, para decirlo en una palabra, desastroso. Alberto Fujimori, cuando asumió el gobierno el 28 de julio de 1990, encontró un país en escombros, sin dinero, fuera de la comunidad internacional y con un movimiento terrorista sanguinario como Sendero Luminoso a punto de tomar la capital de la república. La crisis política que vivía el Perú a principios de la década de los 90 era muy singular. Por un lado, los partidos políticos tradicionales que estaban representados en el Parlamento habían sido dejados de lado por el autogolpe del presidente Fujimori el 5 de abril del 92. Por el otro, el país se encontraba en una situación económicamente endeble. En estas circunstancias, hacer una inversión de esta naturaleza se convertía en un enorme riesgo, inclusive para la propia integridad física. A pesar de esta coyuntura, mi padre decidió, con el apoyo de los hijos, seguir apostando por el Perú. No era nuestra primera experiencia bancaria en el Perú. En realidad, no obstante, en nuestra juventud, Banco Nuevo Mundo era nuestro segundo banco. En 1981, durante el gobierno de Fernando Belagón de Terri, habíamos fundado Banco Latino, un banco muy exitoso, cuyo 35% de participación vendimos en 1984 para dedicarnos a la construcción, que era nuestro objetivo empresarial. Igual hicimos con Frecuencia Latina, cuyo 22% de participación también vendimos en 1985. Estas fueron realizadas en un buen momento. Alan García, en 1987, durante el tercer año de su mandato, decretó la estatización de la banca y capturó todo el sistema financiero. La presión de la opinión pública lo hizo retroceder en este que fue, a la postre, el mayor error político de su gobierno. Pero en 1992 vimos otras perspectivas. A pesar de la crisis política y el terrorismo, vimos una oportunidad. En septiembre de 1992 se produjo, luego del meticuloso trabajo de inteligencia y luego de seis meses de captura de Abiel Mael Guzmán, Reynoso, camarada Gonzalo, fundador y máximo líder de Sendero Luminoso. Esta captura representó un golpe psicológico contra el terrorismo. Fujimori, por quien no habíamos ni siquiera votado, incentivó la inversión privada. Reglas claras establecieron parámetros técnicos que generaron un marco de estabilidad al empresariado. No se requería de influencias en el Estado. Ni para ser empresa ni para hacer una inversión se requerían padrinos y por eso decidimos volver a la banca. Fundado el 25 de enero del 93, Banco Nuevo Mundo se caracterizó desde el inicio por ser un banco muy profesional. Nuestra organización fue siempre horizontal, rápida y eficiente en la toma de decisiones. Con el claro y obsesivo objetivo de crecer, invertimos todas las utilidades y además realizamos aportes frescos de capital que consolidaron rápidamente nuestra posición. El servicio ágil, márgenes financieros competitivos, atrajeron la demanda. Un banco es una compañía de servicios y por lo tanto su mayor capital es el recurso humano apoyado por sus sistemas, procedimientos e infraestructura. Siempre tuvimos este claro y por ello los ejecutivos convocados fueron del más alto nivel. Para quienes sólo había una consigna, profesionalismo y dedicación, bajo estos cánones logramos armar un equipo comprometido con el desarrollo de la institución. ¿Por qué crecíamos? ¿Cuál fue el secreto? No hacíamos diferencias ni preferencias con nadie. No discriminamos en nuestras colocaciones. Nuestro trato igualitario a todos los clientes y nuestro real deseo de servir nos llevó por el sendero del crecimiento. La compra de Banco País hacía patente nuestra intención de participar en la banca de consumo y del microcrédito. El Perú empezaba a ordenar su economía y nosotros queríamos ser parte de ese crecimiento. En esa línea de trabajo, con la mira clara en el crecimiento y la competitividad, compramos en 1998 Banco País, propiedad de unos inversionistas chilenos. Banco Nuevo Mundo aparecía en el firmamiento financiero no sólo como una realidad, sino como una fulgurante figura en la banca nacional. Pequeño, pero eficiente, avanzaba sin sobresaltos. No obstante, la crisis en Asia, en Rusia, Banco Nuevo Mundo pasó esa prueba con firmeza e importantes instituciones nos empezaron a monitorear. En el 98, en un congreso de banqueros en Washington, importantes ejecutivos de Bank of America nos comunicaron su interés en trabajar juntos en nuestra expansión, adquiriendo para tal fin otras instituciones del sistema financiero. A fines del 99, en Quito, Ecuador, acordábamos con el propietario Banco Pichincha, principal accionista del Banco Financiero de Lima, la adquisición. Un año más tarde, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONACEF, señaló que del análisis correspondiente reflejaba la estabilidad financiera y solidez patrimonial y luego de satisfactorios informes de dos clasificadoras de riesgo, apoyo y asociados internacional, SAC y clase asociados, nos autorizó la emisión de acciones de bolsa de valores de Lima. Esta autorización era la conclusión de un arduo trabajo de revisión de nuestras cuentas por más de un año. La compra de este banco y la emisión de acciones de bolsa nos convertiría en un jugador importante en la banca nacional, pero también, sin saberlo, en un competidor incómodo para ciertos grupos poderosos. Estábamos dejando de ser chicos y el juego y reglas eran otras. Lo que para nosotros era éxito, para otros era peligro. Mientras mirábamos el futuro con optimismo, otros lo hacían con preocupación. Alguien bajó el dedo y el panorama cambió abruptamente. En el directorio nosotros teníamos un cuadro muy grande. Este es un motivo principal del cuadro. Cuando lo vi, inmediatamente quise comprarlo y comprendí qué significaba. La pintora me quería contar qué significaba lo que había pintado y yo le dije, no es necesario, está claro. ¿Qué te motivó? Ella me dijo, estuve cantando en el coro la misa de Mozart en do menor. Y tenía que pintar, tenía que expresar lo que yo percibía. Bueno, amigos, también tenemos documentos muy importantes que yo quisiera invitarlos a que ingresen en el libro, que lo descarguen para que vean cada uno de estos documentos. Se los leeré. Acá hay un informe de liquidez del Banco Nuevo Mundo con respecto al resto del sistema. La mayor... Hay documentos sobre Julio Velarde diciendo hay falta de liderazgo en el sector financiero y cómo la intervención del Banco no debió suceder. Así como otras autoridades o empresarios en aquel entonces. Que tengan buen día. Gracias.